Música Abandonada, así se encuentra la construcción de las plantas desalinizadoras que darían el servicio de agua a los habitantes de los cantones El Mahahual y San Diego. Dos proyectos fueron prometidos por ANDA en marzo de 2019 a través del entonces comisionado presidencial del agua, Frédéric Benítez. Una noticia que le traíamos a la gente que vive aquí en El Mahahual es que el BCIE va a dar una cooperación para traer una planta potabilizadora que funciona como osmosis inversa y en palabras sencillas potabiliza agua del mar. Pero antes de cumplir su promesa, Benítez fue destituido del cargo. Las plantas aún no brindan el servicio de agua a las comunidades de la zona. O sea, como le digo, no han conectado nada, solo está el pozo que lo fundaron y nada han conectado ahorita. Lastimosamente no tenemos ningún tipo de información de cómo va el proyecto y cómo va la instalación de la planta, porque ANDA en ningún momento ha hecho presencia para reunirse con la comunidad. ANDA también prometió que daría agua a la escuela de El Mahahual, pero ellos ya reciben el servicio gratis de la Junta de Agua Bellomar. Fíjese de que nosotros y la comunidad tienen un proyecto comunal de agua, entonces ese es el agua que nosotros usamos. La planta desalinizadora de la playa San Diego también está abandonada. Una tubería y un pozo fueron instalados a inicios de este año, sin que luego regresaran los trabajadores de ANDA. Vinieron, empezaron a hacer el proyecto, pero ya tiene como dos meses de que prácticamente no han asistido nadie, ya lo han prácticamente quedado así. Vino una vez el alcalde a tomarse fotografías con todo que estaban, que presentaron el proyecto a la alcaldía, como el avance que tenían en esos momentos, pero de ahí pues ahorita lo han dejado así, ¿verdad? Así como lo veo ahorita, pues prácticamente para mí están como medio abandonados. La construcción de las plantas en San Diego y El Mahahual es financiada por una donación del Banco de Integración Centroamericana por 600 mil dólares, que ya fue desembolsada este año. Aún así, no hay resultados. Sin haber terminado estos proyectos, ANDA inició la construcción de otra planta desalinizadora en la playa de Las Hojas, del municipio de San Pedro Mazahuac, en el departamento de La Paz. La desalinización es una opción viable en El Salvador, y es por eso que le estamos apostando a eso. Vamos a poner en marcha nuestra cuarta planta desalinizadora. Pero la construcción de esta planta no estaba incluida en los proyectos de inversión de ANDA para este año, y tampoco tiene avances. ¿Qué tan necesaria era esta obra? El Centro Escolar Cantón Las Hojas recibe agua gratis a través del Comité de Agua del Cantón Las Moras. La única desalinizadora inaugurada por el gobierno está en la isla Madresal, del departamento de Usulután. Fue construida con 800 mil dólares de la cooperación española. ¿Y es una solución viable? Aunque las plantas desalinizadoras son una opción para abastecer a las comunidades sin agua, puede ser muy costosa. Hay otras fuentes de agua, es preferible ver si se lo puede usar y si no también generar agua, por ejemplo, a través de la recolección, de la captación de techos y otras posibilidades. El agua proveniente de una planta desalinizadora tiene un costo mensual de hasta 5 dólares. En comparación, el agua de un sistema tradicional cuesta unos 2 dólares mensuales. Para la prensa gráfica, informó Sarai Alas.